Gracias, soy Alejandro Cartagena, pertenezco a la unidad de gestión de la experiencia del cliente de servicios integrados y bueno, quería compartir con ustedes la experiencia de Office 365, en especial la plataforma de Teams. Nosotros somos un grupo que espacialmente está distribuido a nivel nacional, tenemos una persona de servicio en cada una de nuestras sedes, tenemos un contact center en Bogotá de 30 personas y un contact center en Bello de 10 personas. Una herramienta como Teams nos ha permitido, aunque estemos espacialmente, en diferentes lugares, trabajar conjuntamente, trabajar integralmente y mejorar nuestro trabajo en equipo. Es una herramienta que nos permite comunicarnos de una forma más efectiva, nos permite compartir documentos, nos permite tener todo lo que necesitamos a la mano y ha sido un repositorio de información muy interesante de las sedes. Cada vez que alguien nos llama, cada vez que alguien nos pregunta, recurrimos a esta herramienta para comunicarnos, para buscar información y para brindar una mejor experiencia de servicio a nuestros usuarios y en general a todos los grupos de interés de la institución. Los invito a participar de esta herramienta, sobre todo de la herramienta Teams, porque realmente mejora nuestra productividad y el trabajo en equipo. Gracias. Gracias.